Antes quiero felicitar a los ganadores de los 3000 Robux del sorteo anterior. Para participar en el próximo sorteo solo deben de irse a este canal que les dejaré en la descripción y en el comentario fijado, deben de suscribirse, dejar su like y comentarle que van de parte de Oxbabel. Tal vez se recuerdan, de los escudos del Capitán América, que aparecieron en Brocaven, durante todo el mes de octubre. Muchos decían que simplemente se debía a que era por el mes de Halloween, aunque hay rumores de que estarán trayendo ítems del Capitán América muy pronto. Según diferentes fuentes, aunque no las oficiales de noticias de Roblox, están asegurando la venida de nuevos ítems, que se deberán a la colaboración de Roblox con Marvel. Esto si que sería una verdadera locura, me muero por ver que dirán los desarrolladores de Roblox acerca de esto. Una vez nos llegó la noticia, fui a los lugares, de las fotos que filtraron por las redes, sobre las ubicaciones de cada escudo, así podría confirmar si era esto real o no. Aunque pude ver los escudos, hay mucha gente diciendo que solo fue debido al mes de Halloween, pero también hay otros que afirman que se ha filtrado información sobre la colaboración de Roblox junto con Marvel. Así que muchas otras fuentes afirman que esto solo será cuestión de tiempo, si se recomienda estar muy atentos, ya que lo más seguro es que este ítem sea por tiempo limitado, para luego ponerlo de paga. Fuimos a donde también se encontraba el casco del capitán, el cual le pusieron efectos muy buenos, por alguna razón le cortaron algunas partes a la letra, A, de América, según esto también podría ser posible que saquen el traje completo, que piensan ustedes la verdad estaría de locos que también lanzaran el traje del capitán, cuando fuimos a verlo, los escudos no se veían tan grandes como yo esperaba, también intenté tomarlos en mi mano, pero al parecer solo estaban en modo de solo exhibición. Los que lograron verlos durante el mes de octubre que pasó, se debieron de haber dado cuenta de lo hermoso que se veían los escudos, literalmente brillaba cuando lo veías. Estaba allí tratando de agarrarlo, pero no encontraba como, tal vez, en el móvil, no se podía, a lo mejor ya dejaba a alguien sostenerlo, pero desde la PC, o no se, realmente no estoy seguro. El otro escudo, según las imágenes filtradas, debe de estar aquí, todo esto lo grabamos durante el mes de octubre, por lo que estos escudos puede que ya no los vean. Hasta ahora, solo nos han hablado del Capitán América, cuando sabemos que la empresa de Marvel, tiene que ver con muchos otros personajes, también muy aclamados, que esperemos que más adelante, las fuentes oficiales de Roblox, anuncien esto más detallado, así nos libran de todas las dudas. También me dijeron, que fuera a tres posibles lugares, en donde podremos conseguir supuestamente el martillo de Thor, entonces iré a esos tres lugares con ustedes a ver que nos encontramos. El primer posible lugar es aquí, en cualquier parte de la zona secreta del hospital. Bueno, vamos al segundo posible sitio, que parece que no es aquí. Lo que no recuerdo es que si había que apretar algún botón secreto o algo, primero. Esta oficina no parece tener un martillo dentro. Ya entramos en esta. Me sentaré aquí a ver si se activa algo secreto. Bueno, no se activan ni los bombillos, salgamos de aquí y vamos al tercer posible lugar. Síganme mis pequeños saltamontes, que en el tercer lugar sabremos la verdad sobre el martillo de Thor, que supuestamente lo lanzarán junto con los accesorios del Capitán América, pero que el martillo fue supuestamente lo primero que lanzaron ya, y que según los rumores el martillo estaría en uno de estos tres lugares. El tercer lugar sería la granja, pero no especificaron en qué parte exactamente, así que chequearemos todo. En esta parte de la granja, no hay ni caballos ocultos. Sigamos viendo, ya que la granja es grande. Madre mía, ya escucho los truenos. Crucen los dedos mis pequeños. Bueno, aquí no está ni la letra M de martillo. Lo que sí se ve un poco más real, son los accesorios del Capitán América, ya que al menos vimos como aparecían esparcidos por el mapa de Brocaven, en todo el mes de Halloween, que fue todo el mes de octubre. Solo sería estar al tanto de las fuentes oficiales de Roblox, y en este mismo canal, en donde les estaré dejando saber acerca de cualquier nueva información que lancen por ahí, o les informaré sobre cualquier otro rumor acerca del tema. Sin duda que esta sería la mejor colaboración que haría Roblox, ya que no solo podríamos ver accesorios del Capitán, sino que más adelante se podrían ver más ítems, de cualquier otro personaje de Marvel, de algún otro superhéroe, o algo. Lo más probable es que muy pronto nos anuncien como será todo, estuve escuchando otros rumores sobre otros temas interesantes también, pero eso lo dejaremos para otro video, déjenme saber en los comentarios, si les interesarían saber acerca de estos rumores, y déjenme saber también, que opinan sobre todo esto, y que harían con los escudos.